Ven. Bueno, mi papá decía que lo que uno más lejos tiene es lo que más cerca está. Porque en ese momento, en el carnaval, pues, todo era alegría, todo era diversión, con entusiasmo, todo el mundo contento por la celebración del carnaval. Los diferentes grupos de macarados preparados en sus cuevas para salir a exhibirse. Y había mucha alegría. Grupos musicales pegando ya el desenlace para poder subir a tarima y deletar a todo el público que estaba ahí, que eran miles de personas de diferentes lugares. Inclusive, la semana pasada recibimos cientos de muchachos de aquí, de nuestro pueblo, que viven en otros países. Y para esa fecha, pues, vienen a disfrutar de su carnaval, a visitar a sus familiares. Nadie pensó que ese era un día de tragedia para nuestro pueblo deshacer. Y le digo que yo, como comunicador, como fotorreporter, yo estaba cubriendo la actividad. Había una persona también, un candidato a diputado por un partido político que también tenía compromiso con él de tomarle fotos. Y entonces, bueno, cuando dispara, yo voy caminando, dispara a la tarima de donde sucedió la tragedia, que yo estaba aproximadamente unos 30 metros de distancia. Y cuando de repente, yo veo que viene uno de los muchachos y me da un estallón que caía al pavimento. Luego salí ahí, cuando veo de repente un niño que estaba completamente cubierto en llamas. Fue una desesperación que yo no pensé en nada. Lo que yo pensé en nada fue tratar de enfrentarme a la difícil situación para tratar de salvar la vida de ese niño. En ese intento, pues, recibí quemadura en mi mano derecha, que todavía tengo la quemadura en mi brazo. Estoy en tratamiento médico, pero me siento satisfecho porque pude salvar una vida en ese momento. Si yo no hubiese hecho eso, sabría Dios si ese muchacho ahí mismo muere. Sin embargo, todavía, aunque está en un momento crítico, pero todavía hay esperanza de que salga su vida.